Orojo para el cabazo durante el mes de julio del 2012. Van a buscar la seguridad económica en el ámbito relacionado con la profesión o lo laboral. Viene bien afectado, también favorable para mudanzas o para nuevos comienzos, proyectos con socios. Todo lo que tiene que ver con el movimiento en función de la profesión o del trabajo, viene con buenas cartas. Aparece el príncipe de oros que tiene que ver con esa capacidad de generar recursos. El oro siempre tiene que ver con la tierra y la tierra es el elemento relacionado con la materia. En el ámbito del amor aparece la indolencia, un cierto desgano, sobre todo las mujeres que se encuentran en pareja o la pareja en sí. Hay como un cierto rechazo por la pareja. Tampoco ponen ustedes muchas ganas para que la relación funcione. Es como que añoran el movimiento, están comparando mucho a la pareja actual con respecto a alguna pareja del pasado. Falta un poquito de vitalidad en el ámbito sexual. Así que en ese sentido, si no hay un movimiento energético favorable, van a existir ciertos riesgos. Las tentaciones se van a manifestar con mucha fuerza. Así que va a dar como resultado el peligro de la infidelidad. Después pueden conocer una persona muy apetecible y obviamente querer cortar ese tipo de relación con la pareja, con el novio o también con la novia en el caso del cabazo, del hombre. Para las personas que se encuentren solas, así que o estimulan un poquito a la pareja, las personas que están en pareja, poniendo cada uno de su parte, sino el riesgo se encuentra presente. Las mujeres que se encuentran solas, aparece la princesa de bastos. Mucha energía, mucho impulso, disfrutar de salir, de ir a bailar, de conocer nuevas amistades. El amor que también se puede volver presente, aunque lo que va a predominar es el sentido de libertad. Sentirse libres, sentirse sueltas. Tienen mucha energía, también mucha capacidad para estimular al resto de las personas. El carisma se va a volver presente con mucha fuerza para el cabazo, tanto mujeres como hombres. Aunque en el caso de los hombres sí van a estar más afectuosos y con un mayor deseo de comenzar una relación a largo plazo. También pueden ser víctimas de alguna mujer que no los quiere, pero que sí los utiliza. Así que es un mes muy movido para el cabazo. Las que están en pareja o los que están en pareja hay un cierto riesgo de infidelidad con la consabida disconformidad en función de la relación. Las mujeres son las que más favorecidas se encuentran, las que están solas, disfrutando de la soledad y de una vida en movimiento muy social. Y los hombres sintiendo una cierta necesidad afectiva como para profundizar un amor a largo plazo. Así que están todas las variables. Obviamente la diversidad es múltiple. Así que lo mejor para el cabazo, recuerden los colores alegres para la seducción. El bordeaux, el lila, también el turquesa. Esos colores que son un tanto periféricos con respecto al color central, pero que sí van a saber de qué forma combinar. Así que lo mejor para el cabazo durante este periodo.